En Nueva York, operadores de viajes valoran los aportes de la diáspora dominicana en la recuperación del turismo local, al seleccionar su tierra como su principal destino turístico a la hora de vacacionar. El propósito es para dar a conocer a todas las personas de la ciudad de Nueva York que pueden acompañarnos a celebrar el 4 de julio la independencia de Estados Unidos en un evento diferente, en un hotel cinco estrellas en Bávaro, nuestra República Dominicana, con arenas blancas, aguas cálidas, azul turquesa y un montón de actividades que tenemos con orquestas, fiestas bailables, fiestas en la piscina, celebridades, artistas, talentos de la televisión, donde usted va a tener un contó, todo incluido ese fin de semana disfrutando del 1 al 4. La comunicadora Idami Fernández, quien además es operadora de viajes en Nueva York y creadora de la plataforma Boring Playa, dijo que los dominicanos que residen en el exterior han mostrado su fidelidad a su destino por naturaleza, lo que se une a las remesas e inversiones que tradicionalmente realizan. El propósito es para dar a conocer a todas las personas de la ciudad de Nueva York que pueden acompañarnos a celebrar el 4 de julio la independencia de Estados Unidos en un evento diferente, en un hotel 5 estrellas en Bávaro, nuestra República Dominicana, con arenas blancas, aguas cálidas, azul turquesa y un montón de actividades que tenemos. Boring Playa son unas olimpiadas playeras de estrellas que vienen de diferentes partes de Estados Unidos y de República Dominicana, talentos, prensa, que usted conoce, que usted ve en la televisión, artistas, que usted ve en una tarima, vienen a jugar ese fin de semana por un propósito y es Acción Callejera, es en apoyo, Acción Callejera que trabaja con los niños de nuestra ciudad de Santiago rescatando a estos niños de la calle para que vuelvan a integrarse a la sociedad. Muy interesante porque ella tiene ya varios años en esto y espero que ella pueda continuar para que esté ayudando a nuestros personales de República Dominicana. Asegura que las autoridades dominicanas han dado cátedras al mundo en materia de recuperación económica y turística post-COVID-19, lo que muchos países valoran, principalmente porque Quisqueya, sin lugar a dudas, tiene una belleza natural incomparable. Vanessa Vázquez, América al día.